¡Suscríbete al canal! que es la cultura incubada en la democracia mexicana nos enseñan procedimientos, reglas, elecciones todo esto emblematizado por el voto para instaurar el poder en un régimen democrático nos dicen, los ciudadanos pueden optar por la diversidad de partidos que hay para instaurar un poder pero el otro rostro de la democracia la otra cara de la democracia que no es política, sino material es la democracia sustantiva, Juan Francisco Sí Doctor, ¿cuál es el objetivo de la democracia material? Bueno, la democracia sustantiva o material implica que la democracia tiene un carácter reversible el que recibe el poder a través del voto está obligado a satisfacer necesidades sociales de la población desde luego de todos los gobernados Entonces, estas necesidades básicas constituyen un mínimo vital que el gobierno tendrá que solventar cuando asuma el poder público a través de políticas públicas bien direccionadas para atender cinco necesidades básicas, Juan Francisco La alimentación, la vivienda, el acceso a la salud, la educación y el empleo ¿Cómo lograr implementarla en la sociedad? Sí, nosotros tenemos que ser conscientes y los gobiernos deben de ser conscientes que el poder público se construyó para solventar las necesidades más urgentes de la sociedad Y en este contexto, el gobierno recibe los recursos públicos de los gobernados para direccionarlos a la abstención de estas necesidades básicas Yo creo y confío en que en una sociedad democrática en el sentido material siguiendo las disposiciones de la Constitución deben cumplirse los deberes públicos con acciones positivas direccionadas en estos horizontes Doctor, muy interesante Nos escuchamos el próximo domingo Gracias, Juan Francisco Gracias, buena tarde Buenas tardes, gracias Es el doctor Serafín Ortiz